¿Puede propaganda? A los ojos, estoy cansado de ser así. No quiero ser de Contribal Stickers. Ya sé, voy a evolucionar. Bueno, por lo menos está mejor, pero... Como que estoy un poco raro. Güey, ¿por qué ahora soy cuadrado? Nadie lo sabe. Güey, ¿qué? Hola, yo me llamo... Perú Verde. Tú eres Perú Verde. Por favor, ya no me aguanto a Perú. Güey, tranquilízate un poco. No sé cómo te llaman, Imperio Español. Pero bueno, por lo menos derrota a Ucrania. Peluche. Ahora sí, lo vamos a bombardear. Aquí, aquí, aquí y aquí. Ah, y en su cabeza solamente por diversión. Por favor, no me bombardear. Por favor, no me bombardear.